En esta ecuación eliminamos los paréntesis primeros. A por X, AX. A por B, AB. B por X, BX. B por A, AB. X por A, AX. X por B, BX. Reduzco en términos semejantes. AX más AX, 2AX. BX menos BX, 0. AB menos AB, 0. Y solo queda A cuadrado. 2A, que está multiplicando la X, pasa a dividir y se simplifica. Al simplificar, queda A en el numerador y queda 2 en el denominador. Y la respuesta es X igual a A sobre 2. Realice los siguientes ejercicios. AX más AX. Gracias por ver el video.